Sam, no vas a creer lo que encontré. Es sobre los experimentos con BB, su verdadera finalidad. Según registros oficiales, continuaron en secreto bajo órdenes de la presidenta Strand, aparentemente con el desarrollo de detectores de CB y prevención de vacíos como principal objetivo. Cualquier tipo de avance que pudiera ser aplicado a los campos, tanto de comunicaciones quirales como de investigación de la playa, estaba destinado a ser solamente un beneficio secundario. Pero todo esto resultó ser solo una cuartada. Sam, la verdad es que los BB fueron concebidos en principio como catalizadores para la operación de la red quiral. Están integrados en la infraestructura de la ciudad desnudo por esa misma razón, todos y cada uno de los que integraste al grupo. Que quizá fue la misma Amélie quien nos instaló conforme avanzaba hacia el oeste, con su primera expedición, con intenciones de llevar a cabo el plan maestro de su madre, haciendo un sacrificio tras otro en el altar del progreso. La presidenta Strand le dijo a la gente lo que quería escuchar e hizo lo que pensó que debería hacerse. Todo para que Estados Unidos volviera a estar unida, aunque comienzo a preguntarme si eso no le costó su alma. La red quiral es nuestra creación más grande, nuestro mayor logro y nuestro peor pecado. No sé cómo sentirme al respecto. Tal vez si supiéramos más sobre Cliff y los experimentos con BB, estaríamos en mejor posición para juzgar. Estaré en contacto. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.